Oye, no, 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 oye nada, que ese wishy es mío. Mi amor, la Carolina de Big Brother, ¿se acuerdan? La de Rulita, la más chiquitita de la casa que todo el mundo decía y que le faltaban muchas cosas por hacer y que iba a experimentar a la casa. Al parecer está experimentando fuera de ella. Tiene un wishy bien rico con un morenazo, mi amor. Ella le mete a los chomos, bebé. Vamos a ver con quién la encontramos. El amor sigue fluyendo en el Shollywood. Y digo esto porque la hermanita de Big Brother, Carolina Aibar, sale dándolo todo en unas fotografías que nuestros paparazzi nos enviaron con un misterioso jovencito. Bailes, besos y hasta pasión es lo que se puede observar a simple vista, como si tuvieran años de amorío. Nosotros la llamamos para que nos hablara de este chico de piel morena. Y por qué no, para que lo presente también. Pero adivinen, aún no es su novio. Solo se están conociendo. Bueno, estoy saliendo con alguien, sí. Es una relación y estamos chileándola por ahora, estamos fluyendo, normal. No quiero hacer ninguna declaración, pero obvio. No sabía que había fotos. Pero no es tu novio. Estamos saliendo, normal. No, no, no estamos poniendo la etiqueta. Yo creo que, ya que ya me han soltado, yo creo que están bien claritos de quién es porque lo pusieron en su Instagram. Bueno, ya saben. Todavía no hay nada concreto y no hay tiempo para etiquetas. Pero lo cierto es que están compartiendo bastante. Si no me creen, miren el Instagram de Carolina. Y ni hablar del de Yomar. ¿Será que Carolina pronto dejará la soltería? Amanecerá y veremos. Para Suelta el Wishi. Hugo Stoker. 2017 y empezamos nuestra Wishi pareja inusita. Me encanta. Yo hace como dos semanas, ¿verdad? Porque yo no encuentro las cosas, las cosas me encuentran a mí. Entonces, yo estaba de repente así como en un hangar que estábamos en una cosa electrónica y ahí chévere. Y cuando yo digo, ¿sabes qué? Me voy para chilao. Yo digo chilao y la cosa como que aparecen los Wishis. Entonces, yo venía bajando y cuando yo hago ñao, miro para la izquierda, yo veo un shombo, ¿verdad? Con ese mismo cabello, acostado así, y una rubia de rulos, igualito lo de ella, encima del chico, dándole un beso. Y yo me quedé así, yo será o no será. Y me dice Agustín, Agustín, Jackie, mira por otro lado. Y yo grité, ¡Robinson! Y la Carolina quedó así. Y yo nada más me eché a reír y me fui. Oye, yo bajé y le dije al Robinson, Robinson, acaba de ver esto y esto y esto y esto. Y me dice, sí, yo como que vi algo. Tú no me dijiste nada. Sí, te dije. No mientas, Jaquita. Oye, yo bajé y te dije. No, Jaquita, usted no dijo. Yo andaba en mis negocios. No, Jaquita, yo andaba en mis business, recuerda. Usted, dos días después, usted me dijo lo que pasó. Jackie, usted me hubiese dicho. No me lo dijiste en el momento, sino yo voy a ser regresado. Si yo la vi a ella que estaba arriba, ¿por qué no? Que me abrazó y todo. De repente pensé que sí, pero no. No me dijiste. Es que tenía un par de embellecedores encima. Sí. Titis. Yo, ojo, a Carolina, Jackie y yo la vimos, yo más porque ella me llegó, me abrazó, me dijo, ¡Estás aquí! Y me abrazó y todo. Pero una revista electrónica que estaba aquí de Coronado, estaba en VTX, Montaña y Panameño. Sí. Ella estaba parqueando allí. Pero, ¿qué pasó? Luego, cuando a mí me mandan esta fotografía, señores, a la rey de Arroba, su tal Wichi, de Carolina pasando el año nuevo con este cantante, porque Isomar es cantante de reggae. Oye, yo dije, pero, pero, ese, entré a su Instagram, yo voy humiando. Rápido. Y ya pasó que él, el día del evento electrónico, tenía que ver con el evento. O cantaba, tocaba, animaba, o era promotor porque él tenía post de ese evento que estaba en Carolina. Y de igual manera, hace algunos meses, un PPI paparazzi, pre-baby investigator, me había contado que a Carolina le gustaban los shosmos, le gustaba la carne negra. Y yo, en el Caracara, en el Sotabu, y le dije, Maná, ¿cómo te gusta una carne negra? Se la tiré así. Y yo dije, ¡Te dijeron, te dijeron! Yo dije, yo sé qué se dijo. Yo, pero yo no he dicho nada sobre toda la carne negra, toda la carne de búfalo, mi amor. Qué riquísima Carolina. Y ya veo toda la carne negra, amor, que ella está dándole diente a su ratito. Oye, pero también, bella, déjala que fluya, le puede gustar un moreno y un hombre alto que con tuve de medias, ese hombre como un 10. No, 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 él es chiquito. No, 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 no. Is Jomar es un look guay. Oye, aquí todo el mundo es alto. Es verdad. Sí, no, no. Pero ojo, y lo cool es que Is Jomar sea un chombo guapísimo que yo hasta le comento en fotos en Instagram. Es un look-in, es un look-in, pelado. Y ella, me di cuenta, mira Carolina, me estás humeando, pero como no me tiene cuadrito, yo le puse todo y dije, oh, todo eso es mío, hashtag, voy por ti. Y de repente, él posteó una fotografía sin suerte y ella puso y dije, ja, comentante que Franklin. Yo me di cuenta ayer, yo dije que ella está humeándome o será otro Franklin. Carolina, cuídalo, cuida Is Jomar. Saludos.